Compañera, compañera, le vengo a pedir la mano Me dieron tres puñaladas, amores que me engañaron Usted que todo tiene, tendrá que darme la mano Compañera, compañera, me arrodillé ante una ingrata Se me acabaron las fuerzas y por poquito me mata Usted te adora, el que sufre comprenda mi serenata Pero si su orgullo la va a traicionar Y ni de mi nombre se quiere acordar Aunque sea por un ratito, yo me quiero en sus ojos mirar Compañera, compañera, aquí comienza mi vida Déjeme usted que la quiero, pa' que se mueran de envidia Que al fin yo soy hombre libre y usted no es comprometida Compañera, compañera, le estoy hablando derecho El alma nunca se quiebra, por Dios que no estoy deshecho Y aquel amor que le tuve, allí lo traigo en mi pecho Pero si su orgullo la va a traicionar Y ni de mi nombre se quiere acordar Aunque sea por un ratito, yo me quiero en sus ojos mirar ¡Gracias!